Hola amiguitos de la creación, esta siguiente canción es Lilium de Elfenlight, perdón, este, yo sé que va a haber mucha gente, bueno, más o menos que lo va a haber, este, no me maten, es la primera vez que la canto, este, pues, ojalá que les guste, por favor, nada de comentarios negativos, si de por sí estoy un poco incómoda por hacer esto, ahora tengan un poco de comprensión por esta pequeña, gracias. ¡Gracias! 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 Ay, este, lo mismo Gracias por ver mis videos Y gracias, muchas gracias Cualquier pedido especial que tengan Me lo dicen Y ver que está en el pequeño poder De esta pequeña que viene aquí Para lograrlo Alguna sugerencia, alguna crítica Digan que canto feo Que canto bueno Eso me ha ido a mejorar Y, ¿qué más? Pues es todo Espero volver a hacer más videos Quizá haga algún video blog Tipo Brevertumorro O de esas cosas Pero no estoy segura Todavía tengo que pensar los temas Así que, pues, espero que les haya gustado Y si no, yo pensé en Polly Que se creen Si no les gustó, les gustó De todas maneras, muchas gracias por verlo Y gracias por su aprecio y su dedicación Gracias Gracias por ver el video